Hay personas que sin conocerlas parece que hayas compartido con ellas muchos momentos de tu vida. Puede que sea su cercanía, su sentido del humor o simplemente la pasión que le ponen a todo, pero una de esas personas era Manolo Preciado. Parece mentira pero sí, hoy se ha ido Preciado y se ha llevado el cariño de mucha gente, desde su Cantabria natal, pasando por el corazón de Gijón y llegando hasta el último rincón de este país. Manolo se ha ganado nuestro afecto y lo ha conseguido con sencillez y honestidad. Estoy muy quemado, como la moto un hippie. Solo tenía 54 años, pero la vida le había golpeado demasiadas veces. Primero perdió a su esposa, víctima de un cáncer, después a su hijo de 15 años en un accidente de moto y la última desgracia le llegó en abril del año pasado. Su padre murió atropellado, pero Manolo miró al cielo y volvió a levantarse. Un minuto 95, 2, 1, y más feliz que ni sé. Además si ha venido mi padre a ver el partido y tengo una alegría por él que no veas. Un ejemplo de superación y de cómo afrontar la vida cada mañana. Todos los días y todos los días. Es que uno no puede decaer ni un gramo en su esfuerzo. Empezó como futbolista pero triunfó en los banquillos. Sus inicios fueron en la gimnástica de Torrelavega y en 2003 debutó en primera con el Racing. Pero es en Gijón, donde dejó su huella más profunda. La mareona nunca olvidará al entrenador que le devolvió a la élite, ni a la persona que le regaló 5 años inolvidables. El día de su despedida, Vega Arango tuvo que contener las lágrimas de todos los esportinguistas. Preciado se ganó el cariño de jugadores, rivales y entrenadores. El año pasado vivió un sonado enfrentamiento con Mourinho, pero la reconciliación no tardó en llegar. De forma honesta y natural, como siempre. Hoy nos toca despedir a un tipo de verdad. Un hombre que antes de irse nos dio varias clases de vida y de superación. Puede que no hayas conocido a Manolo Preciado, pero es imposible que no te duela su marcha. ¡Gracias!